¿Todos tenemos un ser elemental? Es un momento importante para el mundo elemental. Los hijos de la Tierra son realmente los elementales, y cada uno de nosotros al venir a esta Tierra tenemos designado un elemental del cuerpo. Ese elemental es el que, de alguna forma, conduce nuestra salud y nuestra energía, pero nuestra falta de contacto con él hace que a veces se produzcan cortocircuitos y se originen graves enfermedades. Ese elemental nos mantiene siempre sanos. Ese elemental tiene capacidad para curar cualquier cosa, pero no solo a nivel químico. Todos sabemos que el cáncer no es posible si se respira intensa y profundamente cada día, si hay un medio alcalino, y haciendo deporte o moviéndonos de una forma activa, ya que obtenemos calor en nuestro cuerpo. Las células cancerígenas necesitan falta de oxígeno frío o fresco, y desde luego un medio ácido. Lo que importa es que el elemental del cuerpo es algo que mantiene unido en nuestro cuerpo los cuatro elementos, y el quinto, que es el éter, la conciencia o la luz supraconsciente. El tema esencial es entender que la Tierra también tiene su elemental y está debilitado en estos momentos de cambio, por eso está justamente removiéndose. Que haya desgracias, huracanes, volcanes, terremotos, maremotos, no solo implica que tengan que limpiarse los asuntos de los volcanes relacionados con la ira, la cólera y todas las emociones calientes, no solo los maremotos con exceso emocional, no solo los tornados y huracanes con el caos mental, los terremotos con la falta de amor por el cuerpo físico, sino que nuestra mente podría crear un cambio sin necesidad de grandes traumatismos, pero tendríamos que estar de acuerdo millones de seres para que de alguna forma no creemos un futuro en que la Tierra tiene que ponerse a temblar en una enorme catarsis general. El elemental y el mundo elemental están relacionados, tanto están relacionados que el papel de este tiempo es convertir a ese elemental en un Deva. Es decir, el elemental es un ser semiconsciente que quiere convertirse en un Deva solar consciente. A eso le llamaríamos ascensión, es decir, el proceso del espíritu entrando en nuestras células llenaría de conciencia, de espíritu a ese elemental y lo convertiría en un maestro dentro del mundo elemental, en un ser que irradia. Ese es el futuro que tenemos, no sé de dónde venimos, cada uno de una parte, un tercio de la humanidad viene de las estrellas, las tres cuartas partes son de aquí, pero lo que importa claramente no es tanto que seamos de aquí, sino que el futuro de todos nosotros es la Tierra. Vinimos aquí porque la Tierra pidió ayuda, vinimos de todas partes y ahora todos la acompañamos en este viaje. Lo esencial es que entendamos que debemos tener una relación muy íntima, muy armoniosa con ese elemental de nuestro cuerpo, una relación que implique que Él sepa defendernos de nuestras dificultades, sepa no tener pequeñas lesiones, sepa no tener daños a nivel orgánico, que le demos atención, que confiemos en Él, y lo alimentemos dignamente, que respiremos diariamente, que nos alimentemos del sol y recibamos su energía, que tomemos agua limpia y alcalina. Pero sobre todo esto, la conciencia de que Él esté aquí y que al igual que con la sombra, debemos restablecer nuestras relaciones con Él. La sombra está muy enfadada con nosotros porque no le hacemos caso, porque no le permitimos que nuestra oscuridad se manifieste, y eso es lo que crea casi todas las enfermedades que podemos conocer, pues de la misma forma el elemental del cuerpo está ahí y pertenece a la sombra, por lo tanto nadie le hace caso. Una de las claves de la sombra es que no solo existe la sombra oscura, también existe la sombra dorada, la parte más esencial de nosotros que está también escondida y que es más grande que la oscura que hay en nuestro interior. Así que ese elemental forma parte de esos logros que están en la sombra dorada, esos logros de la divinidad, los dones que tenemos, nuestra relación consciente con las células y con el cuerpo, bajar el alma a las tripas, es la clave para salir de este exceso emocional en el que vivimos. Debemos aprender a tener una espiritualidad instintiva, traer la conciencia al elemental celular, a eso lo llamaríamos una humanidad inmortal, una humanidad con un cuerpo que no puede ser arrastrado con la ilusión de la muerte. Este es hoy el desafío, la gran ofensa del ser humano. La muerte fue inventada por nosotros para acelerar los procesos y olvidar las locuras que hemos cometido en alguna oportunidad, pero hoy ya hemos venido con memoria, hoy ya no olvidamos lo que hemos hecho, hoy ya no tenemos vidas tan salvajes como antes. La muerte ahora resulta un peso, es un pecado, porque ¿qué es un pecado? Pues lo que un día funcionó hoy, hoy ya no funciona. Así que la muerte es un pecado y aunque en el universo es imposible morir, es imprescindible la lucha contra la mentira de la muerte en este mundo de cuarta dimensión en el que estamos. Ya hemos pasado todos los seres humanos a la parte media de la cuarta dimensión. Eso ha acelerado enormemente las frecuencias y ya la tercera dimensión es un holograma sin vida y sin energía. Ahora vamos a pasar de la parte media a la parte superior de la cuarta, que toca la quinta dimensión. Y esto va a acelerar aún más los procesos de separación de aquello que no es real, de muerte, de tanta gente que quiere seguir defendiendo su dominio, su camino egoico, su poder, su esclavitud, su tiranía sobre otras personas. Estas gentes no podrán respirar el aire nuevo ni la atmósfera de la parte de la cuarta dimensión a la que estamos caminando en este 2014. Es la cualidad del espíritu en nosotros que no podía manifestarse en tercera dimensión, pero que en la parte superior de la cuarta a la que vamos comenzará a manifestarse sin remedio. Es el ser que somos. Merkava no es sólo un campo de protección, no es sólo nuestra nave de viaje, no es solamente la esencia de nuestro ser. Es la red de sabiduría de Dios. Todos los secretos del universo se encierran a través de esa clave de geometría sagrada y de ese vínculo con la supraconsciencia que tiene la Merkava. Se ha hablado mucho de ella, pero son unas pocas veces que se ha manifestado en nuestro mundo. Incluso en las tradiciones del Antiguo Testamento tiene momentos con Ezequiel, con Elías, con la Ascensión de María, momentos en que la Merkava se manifiesta. Pero son muy pocas las veces en que las dimensiones han podido cruzarse, aunque siempre se ha creado un caos enorme. La Merkava haría estallar la tercera dimensión en pedazos, pero ahora que entramos en la parte media y superior de la cuarta dimensión y subimos hacia la quinta, la Merkava hará una presencia más permanente en nosotros. Es nuestra nave. Es la nave que yo soy. En el mundo de la quinta dimensión no pueden pasar los tornillos, ni los iPad, ni los teléfonos. Todo está vivo. Y si no está vivo, no pasa. A ver si lo entendemos. La Merkava, por lo tanto, es nuestro cuerpo de gloria, el hábito sin costuras del Cristo. Y esa es la manifestación de la Merkava, ese cuerpo que cuando se levanta la piedra del sepulcro, en la fontanela, permite que salgamos con otra conciencia a esta manifestación. La Merkava es el ser profundo que somos, que aún es limitado en quinta dimensión, pero que se extiende hasta la séptima o onceava dimensión y que es la realidad del ser eterno inmortal que somos. Ese ser que nunca ha conocido padres ni hijos y que sabe que la vida sobre esta tierra es sólo un sueño, que nos parece muy real, muy sólido, pero es evanescente. Cada día habitamos tres cuerpos, el cuerpo físico, maniquí, el cuerpo del ensueño y el cuerpo de sueño sin sueños. Un estado de estado de conciencia que expresa una cualidad esencial. Cada día pasamos por lo menos por estos tres. La Merkava va relacionada con este tercer cuerpo que enciende el fuego interno. ¿Podemos activar voluntariamente nuestro campo Merkava o este se activa automáticamente según el estado de conciencia de cada persona? Mucha gente sin tecnología espiritual se ha visto con esa luminosidad, o mejor aún, los demás lo han visto con esa luminosidad. Lo que hay que entender es que hay un halo dorado en nuestra nuca que se ve en nuestra frente y que llamamos el ojo de Dios, el túnel de eternidad, la grieta entre los mundos, la marca del cordero en la frente. Y al atravesarlo encontramos el mundo del ensueño. Creemos que es el mundo de nuestros sueños, pero no es verdad. Es el mundo del otro yo que nos ensueña a nosotros. Esta vida es un sueño. Entonces podemos ser más conscientes de la energía que nos rodea. La Merkava en sí misma es inalcanzable. Es la manifestación del ser y por lo tanto, o nosotros vibramos en esa manifestación del ser y la Merkava se manifiesta, o el acto mismo de intentar acercarnos a ella es una locura. Y sin embargo, una sagrada locura como tantas otras, como encender la Kundalini. ¿Qué es la Kundalini? Es la diosa interna, la diosa inmanente. Mientras que la Madre Cósmica es la que desciende desde la fontanela hasta las células, es supramental, es la Madre Trascendente. Pero la Madre es real, son luces. La Madre es la triple Madre, Kali, Lakshmi, Sarasvati. Es distinto el descenso de cada una de ellas cuando bajan desde lo alto. A veces cuando ella desciende, abre la fontanela y el fuego interno, el de la Kundalini, sale a recibirle. La Kundalini interna individual. ¿Cómo se activa? El Tantra dice que se puede encender la Kundalini a través del amor, la clave es que sin sentimiento no puedes relacionarte con la diosa ni con la trascendente ni con la inherente. Hay gente que está haciendo técnicas por todos los lados. Puedes estar 200 años haciendo una técnica diariamente, pero si no somos capaces de abrirnos al amor y al sentimiento, a ese fuego devorador del que habla el Cristo, ese amor por el Espíritu que lo devora todo y elimina todo lo que no es real hasta que no haya un vínculo de sentimiento profundo, no hay manera de que despierte la Kundalini interna y el fuego ascienda, y tampoco que descienda la Madre Universal que llamamos Shatky. Para activar la Kundalini hacen falta tres cosas, focalizar la atención, tener energía suficiente y ahorrar energía en nuestra vida y sentimiento profundo de unidad con la esencia del universo, con la Madre Universal que es el Espíritu en acción. Él es conciencia y está inmóvil y cuando se pone en movimiento se llama Madre Universal. El Padre es conciencia estática y trascendente. Cuando se pone en acción es la acción de lo femenino que se manifiesta. ¿La Kundalini se puede despertar en soledad o en pareja? El paso de la Kundalini es el paso de la polaridad masculina a la polaridad femenina, de los Himalayas a los Andes. Debemos entender que nos acercamos a los secretos del Guayna Pichu, los secretos de lo femenino y que estamos en ello. Segundo, la Kundalini es el fuego interno, se suele decir en la tradición tolteca, o haces el amor o ensueñas. Si haces el amor llevas tu energía a los centros bajos del cuerpo y en la noche cuesta mucho subir a lo alto esa energía para que ensueñes. Así que cuando haces el amor de forma tántrica te fundes con tu pareja en el pecho y asciendes para tener un objetivo común, una fuente de creatividad y dejas la energía en lo alto de la cabeza cuando terminas ese vínculo amoroso sin eyacular y lleno de energía, reconociendo la diosa y el Dios que sois, pasando a través de la fusión de corazones, vinculándose a través del movimiento del punto de anclaje que se mueve esencialmente por la mirada y el sexo. Este juego permite que la energía ahí esté muy alta y puedes ensoñar aunque hagas el amor, siempre que no eyacules, ya que cuando sucede esto tu energía se va hacia afuera y necesitas que el cuerpo se recupere en las próximas horas llevando toda su fuerza hacia el primer chakra y la parte sexual. Lo mismo la mujer cuando tiene un gran orgasmo que la deja agotada. Si se puede hacer a solas este despertar, ¿me preguntas? Sin duda. Este ha sido el camino ascético, inmemorial, en que la persona a través de su amor por la diosa como guerreros de la diosa que somos, la diosa Kundali, a través de sus respiraciones, a través de sus mudras, a través del cierre de sus esfínteres, a través de su meditación en silencio, a través de una sensación de fusión con todo lo existente, ha encendido el fuego. Así que cuando el fuego se enciende, el Cristo despierta y la diosa Kundali también despierta porque son la misma cosa. Entonces, tienen que hacer un peregrinaje a través del aprendizaje y de cierta veteranía del contacto con la energía y una vez que se abre la puerta inferior del perineo, por fin entramos en la energía de lo crístico y ahora la energía golpea tres veces y cae tres veces como en el camino al Golgota en lugar de la calavera. La primera en la zona lumbar y ahí no puede ayudarte Cirineo, la segunda en la zona dorsal y la tercera en la zona cervical y ahí sí puede ayudarte Cirineo a llevar tu cruz, por lo tanto puede haber un maestro que te acompañe en esa etapa. El primer despertar debe ser tuyo y en ese juego alcanzas el Golgota en lugar de la calavera donde están los doce puntos que forman las tres cruces que son la corona de espinas, los polos eléctricamente negativos de los chakras y que se convierte en la corona. Esa corona que expresa tres cruces el lado derecho el cerebro bueno el lado izquierdo el cerebro malo y el centro el camino de Krishna entre los dos grandes ejércitos los del silencio y los del pensamiento racional. Por eso la batalla debe existir y Krishna dice eres un guerrero pues pelea. Por eso cada uno de nosotros tiene que hacer esa pelea guiado por el dios del amor y en esa pelea entonces hay que abrir lo alto de la cabeza la fontanela donde se mueve esa piedra y se abre aquel agujero que ya estuvo abierto cuando éramos niños. Así que hoy las claves esenciales del cambio son tres puntos la fontanela los homoplatos cerca de las alas que salen como energías por allí y el sacro estos son los tres fuegos que pueden ayudar a encender la merkaba y a despertar la kundalini se vive primero como palpitar luego como fuego encendido y luego como una hoguera devoradora que los une a los tres. ¡Gracias!